Hola amigos, en este video voy a enseñarles como hacer un cargador de batería artesanal muy fácil de decir y que ayuda bastante cuando no tenemos cargador de batería vamos a ver cuánta carga tiene esta batería que la ocupaba para hacer cuenta cuando los vehículos quedaban sin batería vamos a medir cuánto voltaje tiene, lo ponemos en el rango de los 20 volts ya, y medimos la batería tenemos 10,7 volts, la batería está descargada hace más de 6 meses que no la ha cargado así que vamos a cargarla les voy a enseñar como se hace también el cargador de batería artesanal que les decía yo que me ha servido mucho cuando no tengo aquí de carga batería lo primero que tenemos que tener es un cargador, en este caso es de un laptop universal bueno, tenemos alto voltaje de 12, 15, 16, 18, 19, 20, 24 volts el cargador tiene que tener mínimo 13 volts y máximo 15 volts ¿para qué? porque si es menor la batería nos va a cargar en este caso de 12 volts pero nosotros nos vamos a poner ahí 15 volts en este caso yo ya tengo identificados los cables positivos y negativos y le puse unas puntillas y el negativo le puse directamente un perro, perro negro para negativo también vamos a necesitar otro perro positivo con otro terminal y una ampulleta tipo H4 que está enmonestado y la batería en este caso ya vemos que tenemos los 15 volts y tenemos 15,3 volts de salida conectando negativo a la pinza y el positivo a la salida positiva del cargador el positivo del cargador se conecta a un terminal de la ampolleta H4 y la salida del positivo se conecta al extremo opuesto donde va el perro entonces nuestra ampolleta nos va a servir como una resistencia y el negativo lo conectamos directamente al negativo de la batería vamos a ir corriente vamos a ir voltaje que nos llega nos bajó 0.1 volt ¿ya? ahora solamente conectamos a la batería cada cable con su terminal positivo 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 y negativo conectado vamos a ver que la ampolleta prende un poco lo que significa que está absorbiendo el voltaje que nos está ocupando esta ampolleta cuando las baterías están descargadas queda prendida pero a medida que se van cargando las baterías esta luz se empieza a apagar vamos a dejarlo un rato ahí vamos a medir voltaje primero cuánto voltaje tenemos en la batería en la batería vamos a medir voltaje ponemos la puntilla ahí y ponemos la otra y ven que tenemos una carga de 12,5 volt lo que nos indica que está bien después este voltaje tiene que ir subiendo a medida que la ampolleta se va apagando después vamos a mover eso un rato más cuando ya la batería empiece a cargar algo después de media hora de haber cargado la batería a 15 volt vemos que la ampolleta alumbra menos lo que significa que el voltaje debe haber subido 0.2 volt está cargando vamos a dejarla así toda la noche para mañana probarla como está la carga otro punto muy importante el cargador no importa que sea grande chico que sea de 500 milivol 1 amper no importa 500 mil amper no importa eso lo que importa es el voltaje se va a demorar más en cargar la batería pero es lo de menos vamos a dejarlo así hasta mañana para ver qué pasa estamos en la mañana y vemos que están los 15 volts la ampolleta levemente prende levemente prende la ampolleta vamos a ver cuánto tiene de carga vamos a ver cuánto tiene de carga la batería 20 volts hasta el momento tiene 13.4 volt está cargando la batería voy a dejarla un tiempo más hasta que se apague la luz y ahí estaría completamente cargada la batería espero que les haya servido este video el cargador artesanal como les decía yo que se saca de apuro en caso de recuerden el cargador de mayor de 13 volts y menor que 15 volts y los perritos y la la ampolleta tipo H4 y cualquier consulta en los comentarios nos vemos que estén bien un saludo que estén bien que estén bien que estén bien Gracias.